Antes de empezar ya sabéis que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming con un sorteo todos los meses en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros elijáis, link del sorteo en la descripción. Hola muy buenas a todos, one more time, ya que estamos en otro vídeo del Empires of the Underground con nuestro hormiguerito aquí, que estamos aquí de unos científicos que están experimentando con nosotros, por aquí a veces nos tiran bichos, nos tiran hormigas, en el vídeo anterior, bueno, en el anterior o en dos anteriores, vimos ahí como nos hacían oleadas de hormigas y ya tenemos, nos hemos pasado bastantes fases, tenemos ya un hormiguero aquí bastante molón, este es nuestro hormiguero permanente que vamos mejorándolo según cuando hacemos misiones y nos va dando jalea real, huecos para ampliarlo y tal, y la verdad es que tenemos aquí 50 guerreras y aquí tenemos 38 de las guerreras que escupen ácido a distancia, y la verdad es que estamos aquí bastante chetos, aquí indirecto como siempre con todos vosotros, que estoy al cuadrito del chat, y podemos, ahora mismo no tenemos jalea real como para ponernos mejoras en las hormigas o desbloquearnos cosas, pero podemos hacer alguna misioncita. Ahora, el otro día el de la marea en ascenso ya nos la pasamos, así que vamos a hacer ahora la reina de la colonia, que esto que es ubicación privilegiada en la playa no pasará desapercibida, vale, que nos van a venir a intentar quitar el hormiguero o algo así, vale, vamos a hacer la siguiente misión cita de estas y ahora luego hacemos el desafío 2, que también puede morar, pero bueno, vamos a ver lo que dura esta misión. A ver, dificultad media, más o menos, más o menos no, dificultad media, y tenemos que seleccionar, a ver, la que dispara más rápido y que hace más daño, o sea, disparo lento pero más daño, o disparo rápido pero menos daño. Esta ralentiza y esta a level 3 hace daño de área, vamos a ponernos esta, la hormiga escupidora de daño de área, vale, a ver un momentito, rápidamente, aquí para empezar. Oh, mira, 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 vale. Oh, mira, hierbitas. Ah, el pescado ese es la clave, que tiene una cantidad de vida absurda, eso tiene una cantidad de vida absurda, así que vamos a hacernos aquí para las hormigas, estas hormigas guerreras. Ah, no, no, espera, tenemos que recoger la comida esa. A ver, grupo 1, cojan la comida, almacénenla y vamos a hacer sin parar un montón de hormigas guerreras y vamos a irnos a por el pescado a la de ya. Nos vamos a por el pescado a la de ya mismo. De hecho, no, nos hacemos... Sí, de las guerreras, de las guerreras. No, vamos a poder hacer muy poquito, por cierto. Y es que si conseguimos el pescado... No, no, hostia, es que lo que pasa es que... No, 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 ya no podemos, ya está, ya están las otras hormigas y se nos lo llevan. Se nos lo llevan, por cierto, este no es nuestro hormigón, nuestro hormigón es aquí abajo. Ah, está muy lejos. Vale, no, nada, de todas formas, bueno, sí, vamos a hacernos aquí ya las hormigas guerreras. Vamos a ir colocando... Esto tengo que ampliar la despensa, por cierto. De hecho, es que ni siquiera tengo despensa. Pues mira, esto que vayan haciendo más. Vamos a hacernos una despensa... La despensa tiene que estar cerca de... De esto de aquí. Nos vamos a hacer una despensa... Mira, nos vamos a hacer la despensa aquí. Vale, o sea, estamos lejos del mar y de la zona de... A ver, y de la zona donde está la comida y el pescado, pero eso no quiere decir que tengamos que pasar hambre, nos dicen. Oh, no. Larvas de estas, eso tiene que estar buenísimo. Vale, de momento... Vale, ahora de momento en esta zona la tenemos bien. Tengo que poner más almacenamientos, eh. Tengo que ampliarlo. Lo que pasa es que... Ahora estoy haciendo sobre todo de estas. A ver, vamos a hacer otra lanzadora. Y ahora sí que tenemos que mejorar... Mejorar esto. Vale, mejoramos ya nuestro almacén. Ah, bueno, claro, ahora no tengo ninguna que mejore el almacén. Porque están todas aquí ahora llevándose comida. Vale, vale, vienen, 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 vienen. Grupo 1. Grupo 1, aquí abajo. Grupo 1, abajo. Grupo 1. Vale, aquí ahora no hay nadie. Vale, mira, a casa, corre, corre, que vienen por aquí arriba. Hasta el grupo 1 habrá que dejen la comida. Ahora solo atacar. A muerte. Ha empezado la batalla. Batalla a muerte, a cuchillo. Pelea a muerte, a cuchillo. Y lo malo, vale, me las he cargado ya. Ya está, me las he cargado. Ahora coge la comida esta. Rápidamente. A por comida, a full. Tengo almacén 207. Vale, vamos a hacer más... Una lanzadora más. No, tenemos tres. Venga, otra lanzadora más. Y de estas son un par más. Y ahora luego voy a empezar a mejorar ya algunas de estas. Sobre todo las otras para que hagan de tanque. No viene... Eh... Vale, vienen, vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí. Grupo 1. Dejad la comida. No, atacad no. Grupo 1, aquí, a defender. Por cierto, esta está aquí, que no ataquen. Grupo 1. A atacar, o sea, a defender. Vale, y por la noche, que es cuando no atacan los hormigas. Por la noche es cuando tengo que venir aquí y coger lo que tenga aquí debajo. Para ampliar mis almacenes. Ya está, he acabado con ellas, sí. A ver, pues ahora coge la comida, chicos. Rápido, comida, comida, a tope. Se va a hacer de noche dentro de poco. O sea, tengo que aprovechar esto ahora para sacar aquí toda la comida que pueda. Rápido, 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 rápido. Vale, de las otras hormigas ninguna está afuera ya. Bueno, aquí hay un montón de comida también. Vale, vamos a empezar a mejorar. No, esta no, este. Guerreras. Mejoramos estas. Aquí mejoramos esta de aquí. A ver, vamos ahora ya a nuestra zona. Sí, porque ahora por aquí viene... Bueno, la paredita realmente no hace nada. A ver, vamos a empezar ya con lo de aquí abajo. Y luego, bueno, los insectos, muchos de esos también me los cargo. Los que van por fuera... Bueno, esos, vale, eso sí. Prevete esto de aquí. Vale, nada, nada, nada. Perfecto. A ver, vamos a ir mejorando nuestras guerreras. ¿Qué es esto de fuera? Ah, vale, fuera. Los bichos estos realmente me los puedo cargar, eh. Voy a venir con el grupo uno mío y cargármelo. Vamos a venir aquí, chicos. ¡A tope! A tope con la copia. ¡A por estos! ¡A por estos! Que no pasa nada. Y así nos llevamos ya a todo el almacén de comida. O sea, a todo el depósito este de aquí en un momentito. Mira, mira. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Ah, muertísimo! Vale, al ataque, chicos. Y vamos mejorando. Este de aquí, este de aquí. Vamos a hacernos más guerreras. Otro aquí. Otro aquí. A ver, mira, y así los uno. Y así esto forma parte de lo mismo, ¿no? A ver. Vale, aquí. Bueno, al este le atacamos, pero ahora se va a ir. ¡Eh, me voy! ¡Eh! No, pero ahora solo quedan dos. No, y solo quedan de las de ácido. ¡Ah! Bueno, es igual. Ahora luego vendrán más. Vale, ya llevo 15 guerreras. No está mal. Nos vamos a llevar toda la comida esta. No, mira. Ahora no ataquéis. Ahora no ataquéis que a las parequitas estas no os pasa nada. Eso de comida. Vale, vamos ahora por esto de aquí, chicos. ¡A por aquí! Y ahora aquí sí que tienen que atacar. ¡A lo ataque! Mira, el grandote. El grandote ese es el... De hecho, mira, vamos primero por el grandote. Primero por el grandote, que es el que nos fastidia. Y luego los pequeñitos ya son fáciles. ¡Papapá! ¡Papapá! Vale, bien, bien. A por estos de aquí. Y puedo ir mejorando... Este de aquí, que es uno de los que atacan ahí a distancia. Nos cargamos esto de aquí rápido. Nos cargamos estos de aquí. Mira, este de aquí hay más comida. Eso es comida. Eso es comida, chicos. Eso es comida. ¿Cuánto de comida da este bicho? 100 de comida. No está mal. Vale, ahora no ataquéis. A las mariquitas no ataquéis. Vale, nos llevamos todo esto. Vale, ahora sí que tenéis que atacar. ¿Qué vienen los bichos estos? A ver, en un momento nos lo cargamos y tenemos más comida. Mira las mariquitas. No me siséis la comida. Ahora no ataquéis. A los bichos estos no. A ver, rápido, rápido, rápido. Nos llevamos esto. Sobre todo nos llevamos esto de aquí. El bicho este. Y tenemos para mejorar. No, no tengo mucha comida ahora. Venga, va, rápido, 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 rápido. A ver, 160, 140, 157. Vale, ahora sí. Mejoramos este que ataca a distancia. Mira, me pongo una de estas ya a level 3. Oh, baby. Ataquen aquí. Hostia, hay uno de los grandotes. ¿Por qué se están volviendo? Ah, ¿por qué estaban llevando comida? Ah, no, no, que tengo puesto que no ataquen. Ah, tenía puesto que no atacaran. Su puta madre, no. Tenía puesto que solo se llevaran comida sin atacar. Y estaban ahí en plan de, bueno, pues el bicho este se nos va a comer. Se nos come. Se nos come. Vale, vale, vale. Claro, no me queda comida ya, eh. Pero bueno, no pasa nada. Ahora consigo comida. No pasa nada. Uff. Aquí no ha spawneado nada. Bueno, los bichitos estos me sirven de comida. Ese se va. Vamos a llevarnos la comida esta de aquí. Y aquí puedo atacar a los otros hormigueros. Mira, una araña. Chan, 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 chan. Aquí puedo atacar a los otros hormigueros. O cómo está el tema. Ahí no queda nada. Por aquí no puedo... Por aquí puedo bajar, aquí abajo. No, es que ahí no hay nada realmente. Mira, las hormigas. ¿Qué hacen aquí las hormigas estas? ¿Entró el saco a su hormiguero? ¡Miren, miren, miren! ¡Uy! Casi me cargo a esa, chaval. A ver, un momento. Vamos a ponernos aquí. Que ahora dentro de poco seguramente nos vayan a atacar. No, pero es que necesito comida. Mira, un momento. Vamos a venir por aquí. A ver, un momento. No me van a atacar ahora. Es que aquí está el pescado. Pero para el pescado... Ah, hay que hacer un viaje que te cagas. Para el pescado. Mira, aquí hay comida. Vamos a coger eso de comida. Por aquí... Ah, mira, aquí ha respawnado comida también. Vamos a coger esto de comida. Claro es que los pescados estos, chaval, son la vida. Pero... Uf. Pero no estoy preparado. Y además necesito dejar un mini ejército aquí en casa porque también hay... Vale, vale, vale. Ahora vienen a atacarme. Vienen a atacarme. Vamos a ampliarnos... Los... Las... Las estas de aquí. Estas de aquí. Ahora ya tenemos más. ¡A por ellas, chicos! La batalla ha comenzado. ¿Y ahora luego vendrán las otras hormigas a por mí o qué? Es que por aquí no puedo... Para llegar hasta allí tengo que dar toda la vuelta y llegar al pescado. ¿Puedo intentar llegar al pescado y decir que no ataquen? Y simplemente que vayan corriendo y traigan el pescado sin más. ¿No? ¿O qué? En plan, de traerme pescado. No quiero ni que ataquéis. Lo puedo intentar. A ver si sale rentable. Bueno, aquí ya he acabado con el ataque. Sí. Lo malo es que si me atacan las de aquí arriba... Lo habré cagado. No, ahora nos mandan otro ejército de hormigas de estas. Vale, ahora voy a coger la comida de aquí. Y ahora luego me hago un ejército y voy a tener que ir a por el pescado. Un momento. ¿A por el pescado este no puedo ir de noche? O esto se eleva de noche. Porque si no se eleva... Voy a intentar hacerlo de noche. Que por cierto, espérate que tengo que venir ya por los bichos estos de aquí. Vale, ya acabo con esas, ya acabo con esas. A ver, a por esto, chicas. A aquí. A por estas. Grupo 1. Venid aquí, a full. Bueno, de hecho, estas las puedo... Bueno, sí, voy con todas y ya está. Yo las puedo separar, pero bueno, es igual. Vale, ahora ninguno de otro ejército viene a por mí. Nos comemos esto de aquí, a full. Muertísimo, ya está. ¡A rápido, a por la comida, chicos! ¡A por la comida, en un momento! Vienen más hormigas negras. A ver, chicos, dejad la comida ahora. Ahora, dejad la comida. Venid aquí, a full. Ah, mira, me he llevado toda la comida, ¿sabes? ¡Oh, bebe! Perfecto. Y justo... ¡Uf! Ahora es así de ahí. A ver, tengo más. A ver, un momento. Vamos a ir mejorando estas hormigas que tenemos aquí. Bueno, eso lo dejo así. Eso de momento así. Ya son muchas estas, ¿eh? Estas ya empiezan a ser bastantes. Y es que tengo que ir a por el pescado. Es que si no voy a por el pescado... Esto aquí es comida, pero realmente... ¡Uf! Vamos a por el pescado, a full. Venga, va. A por el pescado, me da igual. Y que no ataquen. A por el pescado sin atacar. Yo no... Yo solo quiero llegar hasta el pescado. ¿Funcionará o qué? Esto es jugársela mucho, chicos. Esto es jugársela mucho. Bueno, largo. No quiero pelea. Yo no quiero pelea. Yo solo quiero comida. ¡Hasta luego! No, me las matan, me las matan. A ver, ataquen. ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡No! Me las han matado y no tengo comida. Vale, la he cagado. Ya está. Morí. Morí. Espera un momento. Bueno, vamos a por estas. ¡Qué cagada! ¡No! ¿Por qué vienen todas estas ahora? Porque debe ser atacado. Solo me quedan 10 hormigas. Solo me quedan 10 hormigas. Hay un momento. Mira, venid aquí. No ataquéis. Venid aquí. Por la comida, por la comida, por la comida. Por la comida. ¡Cogedla! Volved, que si no, no puedo respawnear. Ha sido una misión ultra fail. ¡Ah! ¡Corred! ¡No! ¡Se me meten dentro! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! Hay que proteger a la reina. Ahora sí. ¡Ataquen! 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 Vale, no. Sobrevivo. ¡Eh, eh, eh! ¡Esperate! ¡Eh, no! ¡Estas son enemigas! Sobrevivo. Y se hace de noche ya. O sobrevivo de aquella manera. He sobrevivido. ¡Comida! Vale, ya sé que no tengo que ir por detrás. Ya sé que no tengo que ir por el pescado. De momento. Claro, tengo que acabar primero con el hormiguero. Y luego ya. Vale, noche de recogimiento. De hecho, podría ser una noche de ir a por este bicho de aquí abajo. A ver. A por esto de aquí. Vale, esto lo cogemos. ¡Eh, eh! ¡Bicho, bicho, bicho! Vale, acabamos con esto. Que cojan la comida. Que vuelvan. Y de hecho, ahora ya. Venid aquí. Vamos a acabar de coger la comida que tenemos dentro del hormiguero. Y tenemos que buscar alguna forma de... Tenemos que acabar con un hormiguero. No podemos ir a por el pescado si no acabamos con un hormiguero antes. Así que va a haber que acabar con el hormiguero ese de ahí. A ver, por aquí viene. Aquí, aquí, aquí. Rápido, rápido, rápido. Pa, 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 pa. Este nos lo cargamos ahora en un momento. Vale, así ya está. Muertísimo. A por este. De hecho, mira. Vamos a acabar ya con este de aquí también. A full. Vamos, acabamos con este. Ahí luego queda aquí abajo y aquí abajo. Bueno, no pasa nada. Lo tenemos. Hostia, son unas grandotas. Bueno, podemos, podemos, podemos. La verdad es que las que lanzan ácido, el ácido hace mucho daño. Y de hecho, ahora las pondré a mejorar a tope. Vale, ese muertísimo. Vamos a mejorar. Esta. Ay, ya no me queda comida. Pero bueno, ahora van a traer aquí comida a full. Y, vale, y ahora aquí abajo, de hecho. A ver, grupo 1. Rápido. Vale, comida. Wow, comida, vale. Ya tengo a tope otra vez. Mejoramos este. Y ahora sí podré mejorar esta. A level 3. Esto lo mejoran. Ahora, ya puedo mejorar esa. Y ahora aquí. A por los bichitos estos. Esto que no lo cargamos. A ver, un momentito. Comidita. Recogemos todo esto. Todavía es de noche. Oh, mira, 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 mira. Ahora podría venir aquí, chaval. Llevarme la comidilla esta. Pues bueno, rápido, rápido, rápido. Aquí todavía tengo comida. Comida, 295. Vamos a subir de level. A nuestras guerreras. Vale, a full. Y puedo mejorar esta de aquí también. Claro, es que las treneras de level 3 aguantan mucho más. Y así las que escupen ácido, que hacen un montón de daño. También tienen más chicha. A ver, ese de ahí, de momento, me lo guardo. A ver, grupo 1. Grupo 1. Bueno, nos llevamos los bichillos estos de aquí. Y todos los que vengan de aquí, pues nos los cargamos también. A ver, por el grande, por el grande, por el grande. Que este da 100. El bicho se va. ¿Vienen los míos aquí o qué? Ah, vale. Bueno, se están trayendo la comida. A ver, a por el bicho grande. A por todo esto, chicos. Bueno, pues a por este, ya que estamos. Pero venid todos a la vez, hombre. Vale, muertísimo. Muertísimo. Y ahora a por el gordo. ¡A por el gordo! Ahora sí que le estoy dando duro, eh. Ahora sí que le estoy dando duro. Muertísimo. Voy a por esto de aquí. Y luego a por ese. Y luego a por esto. Vale, tengo que ampliarme ya. La zona está de aquí. Sí. Tengo que ampliar esto de aquí. Y este de aquí. Y me lo voy a hacer también más grande. Estas de aquí no las podría ampliar al level 3. Pero bueno, es igual. Pero bueno, no está mal. No está mal. A ver. Vamos a hacer más escupidoras. Ahí. Estas siguen trayendo comida y trayendo cosas. Sí. A ver, grupo 1. Aquí a... ¡Oh! Mira cuánto bicho. Venga, a por esto, a por esto, a por esto. Aquí sí, aquí sí. A tope. Vamos aquí. A por los bichitos. Que quieras que no, van dando poco a poco. Tenía puesto una cosa que las de level 3 recuperaban vida poco a poco. O eso no lo tenía desbloqueado todavía. Lo que sí que tengo es que las que escupen ahora hacen daño de área, ¿no? Si defiendes a los pulgones durante el día, dan un montón de comida. Ah, pues mira, ahora luego aprovecharé. Puedo tener aquí a un ejército permanente de protección. ¡A ver, rápido! Claro, ahora para que pongan más. A por este de aquí. Vale, ya se ha muerto. Ahora por aquí. Ahora por el grandote. ¡Grandote! Comida, 278. Vale. Vamos, bueno, de estos de aquí. Mira, vamos a poner más. Vale, amanece. Ahora van a venir estas hormigas a por mí. A estas hormigas, ¿este hormiguero lo puedo atacar ahora? ¿O no? ¿O no? Pero claro, es que si no puedo atacar el hormiguero ese. Mira, mira, todas ahí. Si no puedo atacar el hormiguero este, nunca voy a poder llegar hasta las otras. Hasta el pescado. 28 ahí. 180 de comida. Voy aquí a robarles la comida. Venga, vamos a robarles la comida. Estas son las mías. Mira. ¡A por el caracol, chicos! Nos lo quedamos nosotros. Este caracol es nuestro. Este caracol es nuestro. Vale, ahora salen más hormigas del nido. ¿Cómo no? Que es justo aquí, la verdad. ¿Vienen de ahí arriba ahora? Espérate. A ver, ahora que no vayan a por comida. Que vayan solo a por esto de aquí. A matar, a matar. No, ya se me llevan la comida. Es que claro, ¿cómo quieren que llegue al pescado? ¿Cómo quieren que llegue al pescado? Si no. ¿Cómo quieren que llegue al pescado? A ver, estas de aquí me las cargo. Pero es que luego realmente... No puedo hacer nada aquí en su nido. No me dejan, no me da opción. Vale, chicos, ya estamos aquí. Rápido, rápido, rápido. No, no, vienen a casa, vienen a casa. A ver, chicos, volved, volved, volved. Volved, que aquí vienen a... ¡Ah, que vienen! ¡Chicos! ¡Vuelvan! A ver, no ataquen. ¡Vuelvan a casa, vuelvan a casa, vuelvan a casa, vuelvan a casa! Me van a atacar a la reina. Ahora sí, que ataquen, que ataquen. ¡Rápido, chicos! ¡A full! Que se me meten en casa. Claro, ellos pueden entrar en mi casa, pero yo no puedo entrar en sus hormigueros. No puedo entrar en sus hormigueros. Eso está muy mal pensado. Claro, el objetivo de aquí es sobrevivir dos días. Pero bueno, si pudiera comer el pescadito de ahí abajo, estaría fenomenal. ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Guerra de escupitajos! Guerra de escupitajos. Ya está. Por cierto, aquí nos quedaba todavía esto de aquí abajo, ¿no? Pues venga, va. Aquí. Y luego aquí a la derecha, también. Ahora no viene nadie a mí, ¿no? No viene nadie aquí. Bueno, aquí solo sobrevivir dos días. Pues venga, nada. Sobrevivimos y ya está. Vamos a coger la comida de aquí abajo, porque la verdad que me estoy quedando sin comida. No, ¿ahora me mandan ejércitos? Espérate. No, 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 no. No, mierda. Justo he abierto esto ahora, ¿en serio? Justo ahora vienen los bichos estos. La zapata madre. Bien, perfecto. Bueno, voy a mandar a unos cuantos aquí, que si no se me van a comer las larvas. A ver, chicos, 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 chicos. ¡Al ataque! Nos cargamos los bichos estos, cogerán la comida y luego a por esto está aquí. Vale, uno muerto y otro muerto. Y no tenemos comida. Mira, menos mal que acabo de meter ahora dos bichos de estos para comer. Ya está, ya ha acabado el asalto. Vale, a por la comida, chicos. Ahora no viene nadie más, ¿no? No, no viene nadie más. Aquí tengo todavía un poquito de comida. Me queda toda la parte de aquí de la derecha. A ver, ahora aquí. Que vienen aquí otra vez ahora, ¿en serio? ¡Déjenme en paz! No, ¿me quedo sin comida? A ver, que vayan a coger la comida esta de aquí. ¡Ay! ¡Que vienen! Ha empezado la batalla. Y tan batalla, chaval. ¡A por ellas! Hombre, las que tengo que disparar... Ah, mira, ahora tengo 160 y pico de comida. Vale, vale, me han traído comida, me han traído comida. Las que tengo de scoperácido level 3, por lo menos hacen daño en área, ¿no? Creo. Con lo cual, eso tiene que hacer ahí una masacre. Sobre todo cuando están todas ahí apiñaditas. Esto de aquí lo vamos a ir abriendo ya. Y vamos a por eso de ahí. De hecho, mira, podemos hacer el agujero este por aquí abajo. Ya puestos. Y así ya tengo el camino más rápido. A ver, rápido. Aquí, 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 aquí. Un momento, mira. En este momento del día se han ido. No, pero es que los pescados se quedan bajo el agua de noche. ¡Qué cabrones! Lo tienen todo pensado para fastidiarme la vida. Cae la noche. Vale, bueno, solo me queda por sobrevivir un día y tendré el objetivo cumplido. No pasa nada. Esto lo hacemos ahora. Hombre, habría que hacer ahora acopio de comida para poder respawnear realmente. Vale, bueno, esto nos llevaremos la comida. Y luego ahora esto tenemos que venir por aquí. A ver, cojan la comida. Pim, pam, pum. Y ahora esto de aquí de la derecha. Y aquí arriba también. A ver, esos ya están. Vale, pues ahora aquí. ¡Aquí, chicos! Bueno, aquí, no, espérate. Que todavía quedan 40 de comida aquí. 25. Venga, rápido, rápido, rápido. 10. Depósitos llenos. Fuck. Vamos a hacer más escupidoras. Ahí está. Uy, 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 espérate que ahora tengo que venir aquí. ¡Corre, insensatos! A por estos de aquí. Y vale, y aquí ya me he llevado toda la comida. Perfecto. Y ahora luego que vengan aquí. Vale, vamos a mejorar la despensa también. Este de aquí. La verdad es que la despensa que tengo es pequeñita. Tendría que ampliar esto de aquí. Bueno, 410. Bueno, de momento está bien. Pues sí, lo que hay que hacer es mejorar las escupidoras. Vale, entonces el objetivo de este mapa no es acabar, o sea, no es llegar hasta el río y comerse los peces y tal. Eso no hace falta ahora realmente. Esto te lo ponen ahí para que tengas la tentación, pero si vas la has cagao, chaval. Si vas la has cagao. Porque los otros hormigueros no te dejan. Vale, ahora aquí vamos a mejorar las guerreras estas para que tengan más aguante. Vale, a por la comida, chicos. A por la comida. Pues ya está, ya no me queda comida. Ya no queda, ya he cogido toda la comida que tengo aquí abajo. Vale, pues estos que se quedan aquí en la entrada, por si acaso. De hecho, podría ir... Estos bichos... Mira, aquí hay un montón de bichos, pero podemos... A ver, chicos, venid aquí fuera. Vamos a poner... Esta noche nos ponemos las botas. Hoy, esta noche se cena. A tope, venga, a muerte. La batalla ha comenzado. A muerte, chicos. Además con el daño en área, que creo que hago. Igual no, pero yo creo que sí. Y si no, pues da igual, porque estoy ganando la batalla. Vamos a por todos estos. Vamos a conseguir un montonazo de comida. Que la comida la voy a gastar absolutamente toda en mejorar. En mejorar a mis hormigas. Que estén todas bien alimentadas. A full. A ver, rápido, a coger... A traer comida. Mira. ¡Ja, ja, ja! Me lo llevo a vuestros hijos. Y mira, por la caracola ahora, chaval. Por la caracola. A muerte. Escupición letal. Hostia, se está recuperando vida poco a poco. Recupera vida casi más rápido de la que yo se la quito. Pero no tanto. ¡Ja, loser! Vamos a ir. Vale, mientras me voy llevando la comida. Esto no sé si es buena idea, porque estos recuperan vida. Y al final parece que son casi inmortales los cabrones. Bueno, este va a morir. Venga, va. Sí, bien, 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 bien. Y ahora, rápido, hay que traerse toda esta comida y hay que traerse la casa. Toda esta comida y hay que traerse la casa. Hostia, ahí también tengo un montonazo de bichos. Vale, otro muerto. Este de aquí va a morir a la de ya. Y ahora, a traer a casa. A traer a casa. A por este de aquí abajo. Vale. Ahora lo que van a hacer, dice que cada día sube la marea. Con lo cual, este día es en el que todas las hormigas van a hacerme un ataque brutal a mí. Así que nada, a coger todo esto. Vamos a hacer acopio de comida. Vamos a mejorar todo lo que podamos mejorar. Y hay que ponerse aquí a tutiplén. Ahora, defensa máxima. Defensa máxima. Porque ya esta noche la marea va a subir hasta inundar sus hormigueros. Con lo cual, esos hormigueros van a venir a mí, que soy la posición elevada. Y van a venir a full. O sea que, noche de acopio. O sea, día de acopio. Y ya están por aquí en plan de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y por aquí, a ver, a ver, a ver la comida. Y voy, ¿dónde vais? Rápido, tres. Me las mandan, me las mandan, maldita sea. ¿Dónde vienen ahora? ¿Por aquí? No, no lo sé. Hormigueros, tengo mi hormigueros a tope. Vale, vamos a mejorar, 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 mejorar y mejorar. De hecho, he gastado toda mi comida en ello. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me están atacando, que me están atacando! ¿Qué han bajado aquí? Están atacando a la, a la reina. A ver, que, eh, que, que, que me atacan a la reina. ¡Gente! A ver, ahora, 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 vale. Ya han venido aquí a proteger. Vale, rápido, rápido, rápido. Están dejando comida. De hecho, convendría tener comida para respawnear. Vale, ya está, ya está. De hecho, tengo demasiada comida ya. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Y ya no podemos mejorar nada más, a no ser que ampliemos esto de aquí. Vale, solo me queda aguantar el ataque de esta noche. Con lo cual, a ver, ¿hay insectos por aquí? No, aquí no hay insectos. Ah, ¿qué pasa? Ya no tenéis comida, eh, maldita sol. ¡Eh, eh, eh! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! Bueno, estoy aquí más que preparado. Tengo comida de sobra para respawnear lo que haga falta. ¡A por ellas! ¡Mira, mira! Efectivamente. Ambos hormigueros me mandan ahora sus ejércitos. Mira, 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 mira. Ambos hormigueros me mandan sus ejércitos. Es hora de resistir. ¡Aguantad, chicos! ¡A por ellos! ¡Sí! Ahora sí, batalla letal. Pero bueno, esto lo tengo ganado, chicos. Con las hormigas estas que hacen escupir en área, chaval. Ya puedes hacer un gargajo bueno como para escupir en área, ¿sabes? ¡Eh, ya está! ¡Oh! Destruidísimas. ¡Oh, qué ha pasado, hormigueros! ¿Qué ha pasado, hormigueros? ¿Qué ha pasado? Pues ya está. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. ¡Ay, la hormiga reina! Vienen con su hormiga reina y todo. Y aquí también. ¡Hostia, mira la hormiga negra todo gorda! La hormiga negra, la hormiga reina. Van con su hormiga reina. Esto es todo o nada ya, chicos. ¡Todo o nada! ¡Ahí, mira! ¡Ah, na, na, na! ¡Oh! ¡Apure! ¡Eh! Aquí, 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 aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está, me la he cargado. Ya está de aquí. Mira su vida, mira su vida. Muertísima. Victoria. El rey de la colina. ¿Quién es el rey de la colina? Yo soy el rey de la colina. ¡Ay, me puedo comer a su reina! ¿Qué dices? Me estoy llevando a su hormiga reina. Y ahora puedo mejorar este, 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 este. Ya ves, chaval. Victoria impresionante. ¡El rey de la colina! Me pongo ahí el movimiento ese. Un poder innegable en el matorral. Potencia innegable en el matorral. Eso suena... Mira, jalea real. Eso suena a película muy extraña. Potencia innegable en el matorral. Y hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, dale a like. Suscribíos para ver los futuros vídeos. En el siguiente ya haremos nuevas misiones. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.